Bueno y en Costa Rica el 2018 comenzará con nuevos planes en el servicio de migración y es que el país busca digitalizar el control de entrada y salida de nacionales y también de visitantes. En Costa Rica el Servicio Nacional de Migración tendrá una nueva tecnología de punta y ahora unos escáneres especializados podrán identificar huellas dactilares y rostro. Un sistema de control biométrico pues va a venir a fundamentar totalmente lo que es seguridad. La persona que pase por el control migratorio pues va a estar unida a una base de datos y las huellas, el iris de los ojos pues es una característica irreproducible en otras personas que nos va a identificar claramente cuál es la persona por la que estamos haciendo el control migratorio. Es que el país se une al Sistema Inteligente de Control Migratorio Internacional, tecnología que adoptaron y pondrán a funcionar en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María de Costa Rica. Calculamos que de aquí al 2020, 2021 pues ya todo el sistema esté implementado. El proyecto se comenzará a ejecutar el primer trimestre de 2018 en una primera etapa que abarca la identificación biométrica de huellas y ojos. Otra etapa será la del pasajero inteligente que es un sistema de puertas de seguridad de reconocimiento confiable para pasajeros debidamente registrados. Y una última etapa donde un chip encriptado en el pasaporte electrónico con información personalizada será activado. 33 millones de dólares le cuesta esta tecnología para el control y seguridad migratorio al gobierno de Costa Rica.